Bueno, yo no llego a los 5 de KD porque es muy difícil llegar a eso. Entonces la excusa que me vas a dar es que Donato es pro. Ya, ok, perfecto. Y yo no puedo jugar bien. Es absurdo. Yo siento que es absurdo, por lo menos para mi opinión personal. Porque claro, si empezamos a analizar entonces puta, o sea, Jair, BoomSniper y Donato son hackers, pues ¿no? Porque el porcentaje que tienen es bien alto, o sea, bien difícil. Si nos vamos a la realidad, ¿no? Ahora yo, de cerca, soy una puta mierda. El tipo está corriendo al fondo y aquí no le puedo darme. Y menos conectarme. Va a utilizar la red soltera. No tengo como darle. Oh, todos los tiros a la cabeza. Le di todos los tiros a la cabeza, hermano, en serio, todos los tiros a la cabeza le di. A mí me da risa, en serio, la gente que no sabe jugar bien, ¿qué opina? Yo también pensé que me iba a matar, pero bueno, lo maté. ¿Qué puedo decir? No, pero lo que me da risa es que hay gente que habla por hablar otra vez. ¿Veas todos los tiros a la cabeza? No, no doy todos los tiros a la cabeza. Doy muchos, sí, doy muchos, pero todos no. Todos es todos y muchos es muchos. Y algunos es alguno. Ok, son palabras diferentes. Son cosas distintas, ¿no creen? Yo también pensé que me iba a matar al final. Con esta arma tengo mejor puntería definitivamente que con la otra. Blader, ya era heroico, ahora bajé. Ahora soy diamante y cuatro. Una mina le puso el puto ese. No voy a lootear, man. Hay un tipo. Era heroico, Blader, y bajé. Te vuelvo a decir. Así que ya 한다. Ahí está. Sí, hay algo. Ya, hay algo. No creo No creo Blades Hay jugadores que tienen 8000 puntos Yo no puedo pasar los 3200 puntos O sea, los 3290 puntos Dudo que sea el mejor jugador En control total Dudo Yo no paso los 3000 puntos O sea, lo que máximo ha llegado ha sido 3292 puntos Eso ha sido Había alguien ahí Debe estar ahí todavía, seguro Está ahí, miren Son tan camperos estos perros Me siente que tiene 8000 puntos 8000 ¿Sabes lo que es 8000 puntos? O sea, yo que tengo cuánto Ni siquiera tengo 3000 Gente que juega mejor que yo Definitivamente ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno tuvo que arquear así o así A ver a dónde... ¿Dónde quedó? Verga, hermano Se me está haciendo mucho daño esta wea Por cambiar el arma, la cagué Verga, ¿dónde quedó? Te voy a dar a la pinta ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Quieramos los 3! Y ahí... Y ahí el salvador maravilloso se va... No sé por qué no funciona Hace rato que no he ganado una partida Gracias Cubisera Hace rato que no he ganado una partida La gané bien La gané bien Ya N, piensa lo que tú quieras man, en serio Da lo mismo No voy a discutir con alguien tan necio, en serio No voy a perder mi tiempo contigo Porque mi tiempo vale más de lo que tú puedas opinar al respecto En serio Tu opinión no es válida La verdad que no es válida No tiene sentido ni lógica tampoco Si tú juegas mal y no apuntas a la cabeza Bueno, aprende a jugar Pero No por eso te vas a picar con otras personas Porque juegan bien, ¿me entiendes? No es mi problema que tú juegues mal y que no sepas jugar Son cosas diferentes Yo juego a veces con control total Y a veces juego con... He subido varias veces Pero bueno, esta su cuenta es nueva Y ya está en... Y ya está en... Y ya está en... Gracias Lucio Gracias Lucio No todas las partidas son iguales Hay partidas mejores Hay partidas peores Hay partidas peores Y así va todo esto O sea... Y ya está en... ¡Gracias!